Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí, en el jueguete. He jugado muy poco hoy, de pesadilla, y esto no he jugado ni ayer ni hoy. Al final me gusta jugarlo con vosotros en directo. Y nada, básicamente voy a seguir la historieta. Vamos a seguir con la historieta, a ver qué pasa. He mejorado esto, estoy mejorando la estatua en la plaza del héroe, y había mejorado algo más, creo, pero no sé. Vamos, creo que lo siguiente que quiero mejorar, que eran lo siguiente... ¡Ah! He sacado la diosa de aquí. He sacado la diosa. Y quería mejorar otra cosa, pero no me acuerdo. No sé si quiero mejorar esto. Creo que quiero mejorar esto. 600.000 y uno de estos, para coger más orito, y después ya subo otra vez el mesón y ya pongo mejores cosas. Eso ya se va viendo sobre la marcha. Tengo pocos cafés, vamos a cambiar de capítulo. Vamos al mesón, que me gustó mucho la primera vez el mesón. Vamos a ir con estos. A ver, con cuero... Vamos a ir con estos. Vamos a así, que son todos en positivo. Muchas gracias, Dana. No sé si sigues por aquí. Y volvemos al mesoncito, siendo pequeñetes. El inicio parece el mismo, ¿eh? Para que somos socios, tienes que zapar bien y currar mucho. ¿Eh? Es que... Es que, ¿qué? ¿Pimientos de campaña? Odio los pimientos de campana. Los pimientos son buenos para tu cuerpo, zámpatelos. Sabe a caucho. Y huele a pies. Me encanta. Me encantan los comentarios. Me flipa. Se me ha dado preparar... Nada de sobras. Cuesta fregar platos después. Tú también deberías decir algo. ¿Yo? ¿Yo qué voy a decir? Yo digo que me des de comer. Mi princesa. Haced lo que os venga en gana. Es bueno para tu salud, así que cómetlos. Ahí. Así me gusta. ¿Qué? Sabe a caucho, entonces tú también deberías dejar... No te daré nada de vigar hasta que te tomes los pimientos. ¿Qué tal, Dawel? A ver, a ver, a ver. ¿Tú no vienes, caballero? A ver qué pasa. Sí, hoy de noche. Es que esta semana está mi niño de vacaciones, así que por las mañanas no puedo. Salvo el jueves y puede que el viernes. No lo sé. Porque el viernes voy a comer fuera. Y es que esta semana es complicado. Y no sé si hoy me ha dejado mi querida señora juguetear un poquete. Y no sé el resto de días qué haré. Al final no puede estar todos los días. ¿Qué dices? Voy a hacer la historia con esta. Oye, Dawel, la princesa, la diosa esta que está... Que está... Que desbloqué por un millón de estos del mesón. Bueno, de Havenwolf. Es buena. Porque la tengo desbloqueada. Esta solo puedo correr. En serio. ¿Y cómo me voy a enfrentar a los bichitos? Sí, la de cristal, sí. Atrapa para que no se escape. ¿Y cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo que morir aquí? Ah, vale. Que les mato de una con esto. Fua. Voy a sufrir aquí a muerte, eh. Se han ventilado de las hormigas, claro. No me extraña, señor carita sonriente. Ha puesto los ojos en ti. Si rechazáis la carita sonriente, os cargáis a la... Pues a ver, si tiene su arma puede ser interesante. Ahora con los que tienes yo subiría de momento a Nox y a Gran. Esos ya están subidos. Y dejaría a la de cristal aparcada. A ver, me he hecho un equipo... Ahora te lo enseño. Yo creo que, por lo que estuve viendo de estadísticas y tal, yo creo que es un equipo bastante decente. Ahora te lo enseño. El señor carita sonriente ya viene. Aquí está. Este. A ver, a ver, a ver. La dragón... Noxia, el Garam y la capitana Eva. Le he visto que es decente. Es bastante buena. ¿Qué opinas? Eso es mi equipo. Dijeron que iban a pillar a un malote y lo seguí. Me imaginé que sería una chavalina. ¿Qué tal, Colombo? Este es el Guardian Tales, ¿no? Sí. O al menos yo no voy donde tú. Estoy en la parte pesadilla. Seguramente tú vas más adelante. Eva y Milu no podrán contar cosillas. Si estoy atrapada y aquí sola, puede que todos me abandonen. Eso es. Oh, mamá. Tan triste. Ahora te lo enseño. Aún me queda por subir, ¿eh? Estaba... Me falta por subir capitana Eva y la dragona de experiencia hasta el nivel 69, que es el máximo que puedo. ¿Vale? He oído que el hechizo del hada... Vamos a buscarla y puedo revertir. Vale. Yo te llevaré hasta allí. Grache, grache. Mi nombre es el... ¿Y el tuyo? ¿Qué? Yo soy Jack Corondo. ¿Le he dado sin querer a esto? Le he dado de estar currando en la cantera. Ahora vamos a coger esto. Hay un interruptor ahí, pero paso. Yo puedo hacerlo. ¿Vale? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ah, vale. Que me puedo intercambiar con él. Y con este puedo saltar y romper. Lo hemos logrado. Vale. Hacemos un buen equipo. ¿A que sí? Claro que sí. No puedo saltar ahí. Muchas gracias, Colombo. ¿Tú por dónde vas, Colombo? Yo estoy en... No he pasado el mundo 10. ¿Vale? No me he pasado el mundo 10 de la primera parte. Y... Y ya estoy en el mundo pesadilla. Este es el mundo 4... No. 4 no. 6. Mierda. Se me ha ido. Llevo dos días jugando. El nivel... Vale. El nivel 45 está bastante bien. Eres el único español que voy a jugar... A este juego. Mucho menos que tú. No, hay otro que me hizo Raid el otro día. Que yo no lo conocía. ¿Cómo me cambio con él? ¿Quiero romper esto? A ver. Oh, mamá. Vale. Vale. Pulsamos esto. No puedo ir por mi cuenta. Vamos a pulsar esto. Cambiamos. Vale. Son... Cosas... Pero también hace streamings por la mañana de este juego. No siempre. No siempre. Pero hace... Cuando hace streamings lo hace por la mañana. Vamos a ver aquí. Un momento. Es peligroso. Puede explotarnos. Fiu. Lulu está un poco a bordo últimamente. Lulu se llama. Ahora tiembla y salta sobre... Oh, mamá. Es una cosita adorable. Es peligroso. Eres Lulu. Eres preciosa. Un momento. Atrás. No he podido tomarla. Lulu es peligrosa. No he podido tomarla. Ah, mi hermana. Pa, 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 pa. Eh, eh. Escondeos todos. Le va a explotar. Deja que te afrote un poco, por favor. Espera, Lulu. Que se siente. Nah, se va a calmar. Pero me gustan las horas de juego. Buah. Puedes estar aquí horas. Es que... Cuando te faltan cafés te metes en la torre no sé qué. Y tal. Puedes estar horas y horas aquí, tío. Te regalan muchas gemas. Te regalan bastante café. Eh... Lo que me pierdo mucho es la parte de la ciudad. Eh... Eh... Muchísimas gracias por ese... Prime, amigo. Muchísimas gracias. Eh... La parte de la ciudad. No sé qué construir. Eso... A ver. Eh... Yo voy a tratar de subir lo máximo que pueda el... La ciudad. Vale. El mesón. Para así después vas borrando los viejos. Y vas metiendo los nuevos que se desbloquean. Que se suponen que te dan más... Eh... Te dan más... Eh... No sé cómo se llama eso. Elisir, por así decirlo. No sé cómo se llama. Oh. 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 A ver. Aquí me van a pillar. Pero porque quiero... Las moneditas moradas. Las moneditas moradas. Anda, mira. Eladita. Sí, ya ha llegado. ¿Ya conseguiste los tres oscuros que... De esta semana? A mí me faltan dos. Eh... Tengo a... Te refieres a Anoxia... Y tal. Solo tengo Anoxia. No he conseguido los otros. Devuélveme mi forma de antes. Los gnomos me encogieron. Con tu hechizo mágico. Así que al final usaron mi magia. Pues sí, amiga. No, está. Se quedó dormida. Ya está. Hay algo que no cuadra. ¿Qué es lo que...? Eh... Tengo a la chica... Pero me falta el tanque. Yo quería el tanque. Pero... No lo he conseguido. Lo sabía. Vaya, Anomos. Han usado un hechizo de transformación o tal. ¿A qué te refieres? Si no puedes romper el hechizo antes de que anochezca. Serás un gnomo para siempre. Oh, mamá. Oh, mamá. La princesita. Tú, tú, tú. Yo he conseguido Anoxia. Y no he conseguido ni el arma. Bueno, tampoco le he tirado el arma. La verdad. Prometí que aflojaría hasta... No me he enterado. Vaya, que la altura tiene la peña. ¿Qué debo hacer para romper el hechizo? Bueno, para romper el hechizo chungo del lomo. Quizá puedas volver a ser tú si encuentras la luz del hada en lo profundo del reino. Bueno, joder, ¿por qué te cuento? Ya no he dicho ni pío, ¿vale? Dicen que para el mundo 10 son buenos. Ya. Todavía es que en el mundo 10 me rayaron estos que iba a ser chungo, que tenía que cambiar el equipo, que tal, que cual. Y tengo gemas. Iba a gastar las gemas ahí, aunque tardase mucho tiempo. Pero, a ver, sube esta. Oye, yo no quería subir. Sí, había por ahí cositas. A ver, ¿qué es lo que pone aquí? Yo no me quiero ir para casa. Si me queda mucho por conseguir. Han adoptado las alas de fuego. Parece un dueño enrollado. El pase de batalla no merece la pena, ¿verdad? A mí no me parece que merezca la pena. A mí no me parece que merezca la pena. ¿Qué pasa? ¿No puedo hacer muchas cosas o qué? No puedo completar esto al 100% de primeras. A ver. A ver, a ver. Usé los 10 euros para las gemas iniciales, pero creo que yo no le he metido ni un euro. Porque suelen dar bastante... Suelo con viciar. Sí, sí, sí. Ah, ya decía yo. Sí que podemos completar más. A ver, vamos a bajarnos aquí. Ah, ya lo pillo. Tengo que quemar, prender... Y ya está. Me bajo aquí. Entro aquí. Yo no he metido ni un euro. De primeras no creo que haga falta. Porque yo creo que lo han puesto bastante guay. Que te van dando muchas gemas, te vicia mucho. No veo necesario en este juego, por ahora al menos, al nivel en el que estoy yo. De primeras no me parece necesario. ¿Tú qué opinas, Dawel? ¿Tú crees que es necesario? A lo mejor llegas a las raíces esas y cambia. No lo sé, tío. Vamos a coger estas de aquí. ¿Eh? ¿Quién había por ahí? Hemos visto a alguien. ¿Por dónde se fue? ¿Había por aquí algo? Vamos a seguir un poquito para arriba. ¿Tú por qué mundo vas entonces, Colombo? Me dijiste nivel y tal, pero... No sé qué... Qué mundo. A ver, me faltan estas dos. Vamos a hablar con este, a ver qué me comenta. Todos los chicos pompas se han escapado. Me podrían patitas en la calle. ¿Me podrías echar un cable? Ah, sí, me gusta. De verdad, claro que sí. Estoy entrando al juego, estaba cenando, viéndote. Ah, ok. Venga. Mierda, no sé qué me ha pedido. ¿Qué tengo que hacer? Llegamos. Todos han sido criados aquí, por lo que no abandonarán a... Vale, si voy por un lado. Antes de que lleguen mis padres, ¿vale? Vamos allá. No sé hacia dónde tengo que llevarlos. Tres segundos, no me da. No me da. Me falta uno. Ay, no. Mis padres estarán... Oh, qué pena, tío. A ver, el mundo del desierto... Eh... De locura. Ese está guay. Ese está guay. A mí el que más me gustó, el que más gracia me hizo, es este. Porque pierdo mucho tiempo intentando encontrar las cosas en los mapas. Ya, yo también. Pero sí que es cierto que algunas veces no me rayo y voy directamente a... Voy directamente a guías de YouTube y tal y me lo saco. Porque no me apetece rayarme. Sí que es cierto que no te rayes en conseguir todo al 100% de primeras porque es complicado y muchas cosas necesitas pasarte mundos posteriores, hasta el 9 incluso, para conseguir todos los mundos al 100%. Bien, ya te lo digo. A ver, amiga. Ahí está. Vale, vale, vale. Hasta que me di cuenta que no tengo habilidad para coger todo. Es que eso molesta un poquito. Si haré eso, rehusaré la historia hasta el 10. Yo también. Y porque me han rayado unos cuantos de que mejore el equipo y tal. Si no, pues, me hubiese liado... Ah, que hay dos. Hay dos aquí. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro patatín patatán? En el principio he estado... A ver... A ver, el otro tiene que ser la chica esta que vi volar. Que me pareció que era una chica, ¿eh? Igual no puedo de primeras conseguirlo. Le cojo, le cojo, le cojo. ¡Oh! A ver, a ver, a ver si le vuelvo a coger. No sé hacia dónde tengo que llevarle. No está. Sí está. Es que con el cambio de pantalla... ¡Au! Un momento, un momento, vale. ¿Me has pillado? Sí, te he pillado. Habrá sido... Tal... No tiene pinta de ser mala persona, vale. Te daré esto, pues, que me has pillado. ¡Jejeje! Mola, 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 mola. Vale. Lo cogemos... Y conseguido. Vale, pues nada. Conseguidito. No me deja bajar. Ahora. Pues conseguido. Vete hasta el 10 y luego vuelves para atrás y tal. Sin duda. Y si tienes cualquier duda, me preguntas. Que yo intento recordar lo que hice, lo que no hice. Que estará guay. Completamos esto. Así que vamos a coger algunos cafés de los que me regalan aquí. Es que fíjate, ¿eh? 200 cafés tengo. Después para rusear. Es muy bueno. Te lo recomiendo. Que cojas de 50 en 50. Dejas que siga cargando el resto y tal. Y luego pongas en automático lo de experiencia y objetos. Es en lo que me suelo gastar. O subí el caballero, el protagonista principal. Subí el caballero al máximo también consiguiendo sus... ¿Eh? ¿Qué pasa? Consiguiendo sus fichas para evolucionarlo al máximo. Vale. Eso también lo hice. Y me gasté el despertar. No es muy bueno el caballero, pero me gusta que sean tanques. ¿Ves? Y por eso. Ahí dan. Soy el descubridero poderoso. Gracias a la virgen... Estás aquí. Ayúdame a llevar a estos. Me encarga. Déjamelo a mí. Uno, dos. Los llevaré a tu casa. A ver. Gracias. Pues yo me tendré que ir, supongo. Porque estos hablan, pero no sé. Ah. En el mundo... En el mundo del desierto, cuando empieces vete para atrás. Que hay dos moneditas. Que a mí me... O un objeto hay. Un traje o algo así. Que a mí eso me llevó... Por el camino a la barbura. Sí, leí que el despertar es bueno gastar gemas cuando... Sí. No, pero el despertar... El renovar el despertar... Quizá en el ultimísimo nivel, ¿eh? No te recomiendo tampoco muchísimo... En lo otro. Mira, ahí hay tal... Eh, ¿por qué no me sigue? Sí. No entro por ahí. Oh, mamá. No entro. Pero, ¿y si hago aquí un salto? Sí, lo rompo. Y no entro por aquí. Vale. Necesitaré cambiar... Vamos a mover otro. No lo pillo, ¿eh? Tum, turum. Pero no lo pillo. Realmente... Que sí, que me viene bien abrir esto... Pero... Aunque yo pase por aquí... Ah, vale. Sí que... Sí que me viene bien. Estoy bobo tonto. Vamos a... Hacer esto... En este caso... Abro esto... Mmm... Mmm... Me intercambio... Me quedo aquí... Abrimos esto... Abrimos esto... Me intercambio... Saltamos... Y ya viene por aquí. Me tocó ahora... Barry la florista en la tirada por 10. Merece la pena. Mmm... No la recuerdo. Creo que no, ¿eh? Barry la florista... De primeras no me suena. Tiempos nómicos. Señor carita sonriente... Señor carita sonriente... Creo que hoy... Me voy a pasar... Este mundo... Vale... Voy a hacer este mundo... Y creo que... ¡Ay, mierda! Lo voy a dejar por aquí. ¿Al señor carita sonriente... ¿También le pillaron? Mmm... Al señor carita sonriente... No... No le pasa nada, ¿eh? Ah... Me tengo que quedar ahí... ¿Y cuándo se mueven ellos? ¿Me dejáis? A ver... Vamos a intentar asustarles... Uy, qué rayada... ¡Ah! Ya está... Bloqueo con este... No me deja pasar... Ahora... Me quedo aquí... Si es que soy un artista del destape... Vamos por aquí... Pero claro... Si me quedo aquí... Paso con esta... Jejeje... El platanito... Mmm... Es de montaña... Pero creo que no, ¿eh? Que no es buena... ¿Y ahora cómo salgo yo? ¿Entro por aquí? Si me pillan... Si me pillan... Iluminaos... Voy a viciar un rato... Haces bien... Muchas gracias compañero... Por ese... Por ese prime, ¿eh? Se agradece en el alma... Se agradece en el alma... Vale, ¿esto qué? Cantera... Iglesia... Vamos a conseguir... Esto de aquí... Uy, uy, uy... Estamos practicando... Nuestros cantos de alabanza y baile... ¿Te gustaría ver? Claro, sí... Alabando, bailemos... A ver... Tum... Tururum... A ver, a ver... Vale, 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 vale... Tengo que moverlos... Y los verdes son los que se echan para adelante... A ver... Pero creo que es la otra verde... La que se mueve hacia adelante... Ahí está, vale... Pues no... Tirin... Tirin... Casquillo de bala... Vale... Creo que... Voy bastante bien... Un puzzle sencillito... A ver... Vamos a hablar con todos... Señor Carita Sonriente... Podría... Tal... Su canción... Ahora... Ahora que... Vale... Hermana... Más adelante hay un berrotedero... Está escroso... Así que no sé... Puede entrar... Al menos... Que sea necesario... Toma llena... Este saco de basura... Igual ya lo llene al coger eso... Magallón de basura... Bien hecho... Voy a vaciarla... Vale... He hecho... Antes... Lo que tenía que haber hecho... Lo que tenía que haber hecho... ¿Qué pasa? No, no, no... Me he convertido... Te conviertes en un homo... Si no... Ya yo... Me hace cosquillas la nariz... Así que... Vamos antes de que... A ver... Vaya delicia... Ahí fue... He follado en el que arreglar... Ya sabes que me puedes llamar... ¿Qué me hace esto? Se activa... Vale... Vale... Todavía no vamos a ir por ahí... Ey... Mamacita... Vamos a coger esas... Monedicas... Y vamos a saltar para el otro lado... Aquí... Vamos a ir por este lado... A ver... Aquí abajo... Detrás de esa piedra... Hay un algo... No... Así no es... ¿De qué me sirve tenerlo prendido? Buena duda... Vamos a subir por aquí... ¿Qué tal, Iván? ¿Te interesa... Esta semana... Algún... Directo de Apex? Pues mira... Hoy me apetecía... Tío... Hoy me apetecía... Jugar... Le escribí a un... Colega... Y... Se me pasó... Escribirte a ti... El... Jueves noche... Escríbeme... El jueves... Escríbeme... Porque el jueves... Me quedo solo... Y... Seguramente... ¿Vale? Uno de... Apex... Vale, Iván... Hoy me apetecía... Y la verdad... Se me pasó... Escribirte... Hoy sí que... Pudo haber sido día... Que alguien me ayude... Si no hay follones... Que arreglar... Y que viene... Este petardo... El protector del mesón... La carita sonriente... El escudo poderoso... Aquí lo tengo... Jack... Hace cuánto... Que tú... Pero si no... Me trolea esto... A ver... A ver... Vamos a matarlos a todos... Así... Fácil y sencillo... Fácil y sencillo... Y ya está... Vale... Juajo... Juajo... Ha sido un gran acierto... Dejar una gran... Leonard... A ver... Leonarda... Oh... Más llamado... Ah... Que tocho... Carajos... Cómo podré... Eh... Pues tendremos que hacerle dañito con las bombas, ¿no? Tendré que hacerle dañito con las bombas... Por ser tal... Deprisa... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Allá vamos... Y muertos todos... lo hemos logrado Aidan como está a ver todavía respira pero la explosión le he herido de gravedad, no podrá es pronto aún pero rendirse ¿qué? una parte de la armadura la gigantesca llevaba fue hecha de tecnología avanzada si pudiera usarla Aidan tengo la oportunidad de vivir ¿podría renacer como guerrero doctor? eso va a ser complicado amigo ¿usted qué opina? no hay tiempo que perder todo gracias a ti claro que sí ahí estoy muy fácil muy fácil tu 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 ojma vale pues el orbecito bueno el trozo ancestral conseguido no sé para qué me sirve eso eh me había olvidado de esas no me lo puedo fucking creer vamos aquí y nada fácil y sencillo qué buen equipo uno no 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 me voy a ir no me voy a ir si conseguir todas claro es que me falta entrar en me falta entrar en la cantera claro sin entrar en la cantera no consigo todo antes se rompía aquí algo en el suelo como dentro de la cantera tío anda coño si es que no había pasado por aquí vale igual no hace falta la cantera igual no hace falta la cantera y ya estamos ya estamos wey vale 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 ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos vámonos vale 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 conseguidito conseguidito joder 50 gemas 50 gemas de locos de locos amiguito Iván sigues por aquí el jueves jugamos me escribes por discord y quedamos cuando termine de trabajar me pongo contigo ceno un algo y me pongo contigo a jugar si es que no ceno antes qué te parece sigues por aquí chavalote oye tú tendrías que estar currando amigo yo no curro a mí porque no me porque no me hablas y no me dejas pasar por ahí ahí está mi pico este pico mi pico es demasiado débil pero si no tengo pico todavía no tengo pico hermano vale 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 a ver amigo vamos a picar esto porque no sé si hay alguna escondida es la típica que hay alguna escondida vale no hay nada escondido vamos a molestarle a este hermano quiero que hijo de perra cago de mar vamos a ver qué me das por picarte todo esto aquí no hay nada en este yo creo que tampoco va a haber nada pero bueno vamos a picar todo que no pasa nada por picar todo vamos aquí a ver a ver a ver a ver aquí está vale tengo que picar esto para coger el pico pico de plata ya puedo picar la platica yo por si acaso pico todo que nunca se sabe por el que dirán vamos a coger ese queso grandote uh ahí hay el orbe voy a hablar con él antes de romper esa frutita ese queso vamos a coger el pico pico de pirita no es de oro a ver qué me dice esto es revolucionado en una célula de tamaño como mi cuerpo entero y esta es es tan vasta como tal como puedo hartarte la dispersión limitado nadie hay que preocuparse se refuerzan si fuésemos pequeñitos debería transformar un parásito como suena oceolandia ya me se ha adaptado todo bien vale vale esa hay que prenderla para qué hay que prender esto y se apaga tendré que acercar algo tendré que prender algo de eso que hay aquí a ver a ver me raya lo del fueguito ese que para algo estará vamos a ir por ahí tengo más vida que mi tío vamos a por este a muerte es que no me matan ni de broma ni de fucking broma no espera vamos a poner a esta aquí ah vale a esta le dice algo si oh si cojo la monedilla aunque me pillen no puedo y como hago wey para coger esa no puedo vale vamos a intentar una cosa oh oh he 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 conseguido vale vamos a hacer esto por aquí esto por aquí y la pequeñita por aquí no vamos a coger esto pues hay que prender fuego y efectivamente hay que prender fuego oh vale 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 necesito estar aquí con esto aquí perfecto perfecto que bien pensado que bien pensado lo hemos hecho eh y ahora 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 generalítico esto si no es para casa no bueno ayudar pero creo que me falta un algo ¿no? me han quedado dos moneditas cuando nos acerquemos a la luz suéltate y salta ¿vale? ya corondo ¿no vienes conmigo? este es mi hogar y de poco puedo ayudar cuando los gnomos nos entusiasmamos los gnomos son mi familia y amigos como tú aprecias a tus amigos claro que sí pensé que nos habíamos hecho amigos somos amigos si te pierdes oh se le cae el bigote y esto ¿qué da esto? una monedita símbolo de la amistad oye que bien símbolo de nuestra amistad no olvides nunca siempre iré al reclater cuando te pierdas ah si me gusta si me gusta vale pero me quedan dos moneditas y no sé si me queda algo más ¿eh? duérmes en la mesa porque no quieres comer escúchame a ver ¿qué me dicen por aquí? he vuelto después de encontrar una luz tú 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 el caballero tú y el caballero seáis iguales porque vosotros habléis de chorradas mientras coméis dejaos en acciones y comeos grande ¿su sueño todo ha sido un sueño? claro que sí vale no tengo la monedita de la amistad jejeje gracias de acorondo cumpliré mi promesa vale mundo completado cortito ha sido cortito guay siguen faltando cinco héroes y quiero esas moneditas que me faltan tío vale 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 me falta el orbe completado vamos a ver vamos a ver vamos a entrar otra vez porque este que este sigue durmiendo hermano tengo el pico sí este se ha ido se rompe se rompe claro pero se apaga a ver si pongo la antorcha no puedo traer la antorcha ¿no? de allí para aquí me queda algo por revisar gran duda eh gran duda la mía aquí claro vale aquí está lo que me falta chico 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 que me centré en coger las moneditas pero aquí está vale este es el que estaba transformado me disfrace de rato para descubrir los esconditos del queso y perdí la contraseña y me han pillado tenía escrito debo haberla perdido en fin si no fuera por ti llévate esto vale 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 conseguida las moneditas he conseguido el el orbe pues nada nos vamos al lobby nos vamos al lobby perfecto perfecto mapamundi esto de aquí ¿cómo se llama esto? PA totales no sé que es PA antes de que se cambie la tienda vamos a comprar todo el café diario que hay que invertirlo hay que invertirlo chicos ¿qué es esto? premios ¿qué me das? 250 mira perfecto acabo de recuperar parte de la inversión que esto carta vale del vale aquí dentro de la zona de entrenamiento tres héroes únicos vale ¿y aquí qué? no puedes desbloquear la ranura ahora y como no que lo he quitado sin querer no quería poner a este el dawel no está aunque espera vamos a ver a dawel porque claro dawel está muy bonito pero tengo aquí evolución heroica para hacerle y me acabo de gastar 300 gemazas para algo subir de nivel no le voy a subir una mierda vale tengo que seguir consiguiendo eso y vamos a poner a garam otra vez ahí vamos a conseguir esto puedo subir otro nivelecito más genial vale vamos a ver un momento el coliseo tengo tres vale conseguimos esto vamos a luchar contra el otro que había ahí arriba a ver a ver oh se me ha cambiado vamos a cambiarlos va que más me da que me da lo mismo me van a ganar vale 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 no sé qué hacer y me queda uno más ¿le he ganado este último? ¿cómo puedo ver? vale, no sé de locos, si le he ganado es de locos no dirá cuento que le haya ganado me gana y nos vamos ¿por qué no me quedan más pases de esto? a ver, confirmamos no sé, no sé qué hacer si darle a esto en automático yo creo que igual mazmorra de ítems mazmorra de ítems, creo que vamos a hacer voy a jugar yo un poquito en la mazmorra de ítems voy a jugar con esto a ver qué tal se me da a ver si podemos poner algún alguna combinación buena ¿qué pasa Dawel? pues mira, contigo quería yo hablar te iba a enseñar ahora el equipo estaba ey, qué mal le he dado ahí quiero a ver qué opinas del equipo que he montado estaba haciendo la cena me parece me parece que es lo que hay que hacer la cena es más importante que mi persona no te voy a engañar voy voy a invertir todos los cafés que tengo ahí que tengo que acabo de coger los 250 de la tienda antes de que se reiniciase que me parece bastante importante es que es tardísimo ya tío estás cenando bueno, tú de dónde eres eres de España porque como estás cenando a estas horas eres un crack a la una de la mañana a cenar bueno, no sé si de crack o de loco zumbao sí, sí, madrileña anda ya no soy madrileña pero estoy en Madrid y venga no, justo se mueve tío qué perra a dónde se mueve le matamos, ¿no? vale ¿estás estudiando programación en turno de tarde? me gustaría a mí saber programación tío a mí me hubiese gustado mucho ser informático pero soy bobo tonto es que mi hermano es ingeniero de telecomunicaciones y sacó matriculado no y las comparaciones que las quedó con él me hubiesen matado no te voy a engañar no vayáis para atrás perros del infierno imagínate un hermano de matriculado de honor tal las comparaciones si estudias una carrera similar a a la suya y aún encima con la familia que tengo yo podían ser guapas las comparaciones voy a hacer esto y voy a dejar en automático voy a tratar de subir lo máximo posible y voy a dejar en automático consiguiendo objetos para subir ahí los armitas ahí chulos que me parece porque aún encima con esto también consigues experiencia no tanta pero también consigues experiencia y ¿qué quieres que te diga? los objetos también hay que mejorarlos tengo que ver bien lo que tengo lo que no tengo en mi familia estoy en el conservatorio y las comparaciones pues bueno ¡ah! ya que tarde voy muy a saco porque al final voy un poco sobrado de nivel y con Noxia ahí que saque el tanquecillo pues se agradece se movió vamos 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 hay que matar la joder justo te mueves zorra mamá te tengo carado ahí está orito es que al final esto te da oro te da objetos para mejorar te da experiencia no mucha experiencia pero joder algo te da ¿no? de 25 veces que lo hace la máquina es mejor hacerlo uno mismo efectivamente es mejor hacerlo uno mismo sí pero ¡ay mierda! se me está yendo la olla y no te estoy enseñando el equipo que que tengo montado me falta darle los objetos bien porque como no los tengo aún en nivel yo creo que puede estar bien el conjuntillo que aparte la dragón es la que me la que me creo que me la recomendaste tú si no fue Chet la combinación con ella vamos ahí vamos este le hago así ya directamente y vamos al siguiente tengo que ver bien las cartas también quedarles sobre todo a un Garam y tal les estoy dando que se recupere la habilidad antes porque Garam tarda muchísimo en recuperar la habilidad y quieras que no arañarle un segundo o dos segundos para que recuperen la habilidad está bastante guay mierda ahí está ahí está se mueve ¿verdad? claro que sí como no se va a mover y fastidiarme eso yo creo que sigo consiguiendo las tres estrellas no no tenía que haber fallado ese vamos vamos 15.000 se los quito de una 15.000 se los quito no sé voy a abrir el Guardian yo también uy esa escopetilla guapa nivel 1 pero oye puede estar bien a ver voy a salir mira creo que es el 5 lo tengo creo que en el 5 mira este de tanque poner esta que mira que puedo hacerle evolución heroica de tanque esta con la garrita de colmillo de dragón que entiendo que es un poco la suya no porque al final es colmillo de dragón vale después Garam que es Garam la capitana Eva que vi que tampoco es mala aunque creo que hay otra mejor pero vamos a subir esto que me pone nervioso tener eso ahí pendiente vale Garam la capitana Eva y Noxia al final Noxia va sacando también a esa que Noxia yo creo que lo adecuado es dejarle este de ahí o le pongo la cesta de Halloween que al final es leyenda yo uso esas garras y Noxia tú que crees la que tiene equipada la cesta de horror o esta a ver tiene menos nivel si se lo subo a lo mejor se iguala ahí un poquito velocidad de regeneración de la cesta de Halloween es menos 3% daño de habilidad 4% más y y este es 6-12 es que no sé si es por el nivel vamos a eh ¿por qué se me ha ido esto para arriba? se me ha ido esto un segundo pues ahí me pillas con lo de las cestas es que creo que voy a mejorar la cesta al final es leyenda ¿sabes? es un buen arma no sé van a mejorar la fantasma esta no ¿cuál fantasma? la que lleva puesta la cesta de horror la cesta de horror sí la tengo ahí a tiro de piedra de subir es la que lleva pero claro la otra es leyenda entonces ya me pongo ahí en duda y pues no una del 15 ahí suficiente dale a romper el límite le doy a romper el límite tengo otra le doy venga vamos a darle son 25.000 entonces también le debería dar romper el límite ¿a cuál era? era este el que podía romper el límite con esto ¿no? le doy venga le doy con el martillito este si es que me lleváis por el mal camino vamos a mejorar no sube mucho vamos a gastar todo esto tú 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 y ahora lo que suelo hacer es esto que no sé si está bien hecho le doy estos de aquí que son rareza que no voy a usar me los gasto todos así normalmente está bien hecho ¿qué? tú te refieres a lo de inventario y extraer ¿no? algo así me había o a ver inventario los ordeno extraer ¿eh? porque porque no me deja extraer cancelar dale a mejorar a uno de una estrella que no esté equipado bueno este de dos y lo de extraer elige items para la extracción no, no mejorar mejorar a ver a ver este mejorar ¿y ahora? ¿quieres que nos pongamos en el discord? me meto al discord un momento le das evolución aleatoria le das evolución aleatoria y meto todos todos los posibles ¿no? probabilidad de éxito del 100% evolución aleatoria automática y así los voy mejorando a todos no, no, no cancelar cancela, cancela, cancela cancela cancela, cancela no, le doy al automático ¿no? no le voy a dar al automático que si no me meto en el chat de bot de jugadores jugando ah, no en este no en el general a ver, tío ¿por qué me sales ahora otro? vete por ahí ahí listo en el chat general de voz me he metido buenas, buenas muy buenas ¿qué tal, chavalote? a ver le sigo dando con estas mierdas ¿no? evolución pero esto lo voy a hacer fuera de cámara yo creo que mejor ¿puedes hacerlo en automático? sí, esto hazlo fuera de cámara ¿me lo juego a hacerlo en automático? es que en automático tienes que configurarlo primero para no cagarla ah, ves ¿ves la tuerca ahí a la izquierda? sí dale, dale dale la turca y quita los de 5 estrellas los de 4 estrellas eso, los de 4 perdona y yo lo dejaría lo del nivel en 20 porque las de que estén arriba de 20 te interesa guardarlas vale excluir saber incompleto vale déjalas en 19 mejor vale le doy ahora dale a conja a ver, espérate me la juego me la juego ya está vale ahora esto lo bueno es que te va te va a dar armas de 4 a ver si te da alguna de héroe me ha dado las de la derecha son las que te ha dado sí, sí, sí ala del terror de leyenda no está mal, ¿no? escudo de tanque espada dos manos galaxia hostia, esa yo no la tengo espada dos manos con tar arco cargado oye, oye mira, el escudo del demonio ya lo tengo cesta de cristal de hielo a ver si hay alguna leyendita no, no hay ninguna para que haya de leyenda tienes que darle a 4 si ahora evolucionas una de 4 a 4 a ver, dale otra vez a evolucionar aleatorio a ver lo que te sale vale puedes hacer a 1 dale, tíralo a 1 le doy así no, no, no perdona que te lo he dicho yo mal quita el de 4 sí quita, eso es dale a confirmar y ahora dale a confirmar a ver si te sale no, no ha salido el báculo no ha salido claro, pero que se está haciendo con los menores de 20 todo el rato esto lo que te da son armas aleatorias vale esto la otra vez te lo dije yo que servía para conseguir armas de 5 estrellas para luego poder extraerlas ah, vale y también te puede dar armas de héroe rollo pero te da armas de héroe por ejemplo de la dragona y si por ejemplo le doy yo que sé que más me da esto que ya lo tengo por ejemplo si yo le pongo de rango inferior esto lo único que te pide yo esto no lo haría puedes jugártela ahora mismo si tú haces esto te puede tocar cualquier arma hay una posibilidad muy baja pero te puede tocar por ejemplo un arma pero nivel 5 o estrellas me refiero si, te toca un arma 5 estrellas que te puede tocar por ejemplo el arco de garam a ver vamos a probar por una vez no pasa nada ah, espera no, no que he metido armas chetas ¿no? el reloj yo lo guardaría el reloj es bueno para algunos campeones me suena tener varios relojes me suena y de ahí yo de ahí yo creo que lo demás te da un poco igual lo que has metido venga voy a darle evolución aleatoria 90% a ver que me sale espera ya le he dado ya le he dado por favor que no te falle la evolución falló no que mala suerte tío es lo malo de no tenerla de 100 ya ay va no pasa nada pero bueno el caso es que esto yo lo haría hasta el nivel 4 en plan consigue de nivel 4 4 estrellas es lo suyo ah esto es mejorar vale nada y vete guardando por ejemplo estas que las tienes al 20 si las puedes guardar para subir de nivel lo que tú quieras sabes las armas si 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 porque cuentan como martillos de 20 guay 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 y esto también ayuda a quitarte inventario porque el otro día me puse a mejorar con eso porque al final tenía mogollón de inventario y me puso no se pudo conseguir más no se podía seguir el automático de esto por el tema de del inventario y lo que mola también es que te va dando diferentes lo que acabas de hacer ahora diferentes armas y te da gemas sabes te va dando más gemas ah si eso no lo sabía si lo que acabas de hacer ahora es porque acabas de hacer esto sabes porque te has subido armas nuevas guay 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 vale yo el inventario lo suelo gastar de esa manera o para subir armas o para mezclarlo ahí va esto nada y el equipo que como como lo ves a ver enséñamelo porque antes solo me están enseñando personajes el equipo este tengo que subirlos todos a nivel máximo y ponerle bien las armas que al final noxia pues lo tengo subido garam lo tengo subido pero la capitana eva por ahora le he puesto esta la del báculo no esta ni idea la verdad esta no se que tal es es que he visto he visto una página es que no se donde la vi si en el ipad o en el ordenador vi una página de guía del juego como puse guardian y como que me ponían en orden de calificación todos los héroes o los héroes principales y de los que tengo creo que este era el mejor orden es que no se si lo vi incluso a ver voy a ir un momento al ipad por si acaso voy a quitar tal yo si te va bien ese equipo guay pero si no lo que haría sería meter a aoba si tuviera es que lo importante con aoba es que tengas el arco si no tienes el arco es un poco meh aoba es la curandera si esa si tuvieras el arco de aoba yo la metía por la tía esta por la y cual es el guardián de cual es el arma de aoba es como un arco super florido tiene mira de hecho creo que te lo puedo enseñar una cosa yo te puedo ver a ti tus cosas como como estas en el gremio en el gremio si puedes verme pero puedes puedes verme el equipo que llevo creo pero las armas creo que no te las enseña mira creo que es a esta página a ver si te lo puedo enseñar creo que es a esta página la que vi que ponía por héroes y ves aquí te dice future princess la primera como ratio de 98 recomendable a ver sube para arriba que página se está se llama heaven hall voy a buscarla está en inglés es lo único pero por los que por los que tengo que pensé que por un momento pensé que me había tocado el otro día la fox nari pero no la tengo y puse el garam noxia nari nari es buena yo la llevo en el equipo por ejemplo claro pero yo no la tengo capitana eva ves idol capitana eva le da 85 pero no sé yo creo que es la mía a ver no tío no sé esta no es la tuya esta es también este es personaje legendario de estos es de los tochos es que esta cura esta cura es una barbaridad esa vale entonces no es la misma que tengo yo tú tienes es que por eso me parecía raro porque ese no lo había visto tanto pero por ejemplo a craig si le tienes que está ahí arriba si el tanquecillo este no que se pero si lleva la dragón si lleva la otra realmente yo no le subiría ya si no la has subido estoy en ello estoy en ello estoy subiéndola a mi es que me gusta mucho ese personaje entonces le llevo ya te digo es como un poco main vale va pues ah pues es mejor craig que que la dragón es mejor craig que la dragón pero la dragón es muy buena también depende un poco si te tocan las armas por ejemplo sabes ya la uva a ver si me pone aquí que arco es por si lo tengo o verón no no lo tengo el arco verón ese mira te lo he enseñado yo pero mira ese es así como con flores si 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 con el arco cubre una barbaridad ese personaje ya y lo que creo que también voy a invertir gemitas va a ser en lo de los despertar creo que eso me va a rentar bastante eso creo que me va a rentar bastante la verdad vale pues esta no es la capitana eva que tal me cago en amar yo ya te digo yo es que los personajes que tienes ahora es que lo suyo sería que tuvieras algún arma más porque armas armas es que venga voy a invocar dos veces armas a ver pertrechos son estos vas a tirar si vas a tirarle a la esta anoxia o el arma que me recomiendas esa es la del otro y esta es la de yo le tiraría anoxia o aleatorio anoxia le voy a dar el fur fur ya la tengo si me toca pues de lujo a ver que me sale vale creo que no sale ya has pillado el te has dado cuenta que las cajas tienen diferentes logotipos si 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 eso me he dado cuenta no es una regla general general pero suele indicarte cuando te vienes un arma buena buena ya no esta no me ha tocado nada voy a tirarle dos más si no lo que puedes hacer es lo de las cajas que lo vemos ahora cuando acabes a ver a ver que me toca nada caca no 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 bueno bueno me tocó ahí una leyenda ah bueno si me tocaron dos leyendas tres leyendas entonces esta que ya la tengo la espada de demonio hombre la puedo romper el límite no porque ya ya la tengo si lo estás utilizando yo ese escudo por ejemplo si le uso este escudo leyenda lo mejor es comprar los que hay en la tienda de oro que son una barbaridad lo que cuestan pero bueno que tienda de oro donde te puedes comprar armas por oro que está en el bazar en el bazar eso pertrechos ah vale te vas a si en pertrechos y abajo del todo ahí están los escudos que merecen la pena las armas que merecen la pena en general sobre todo sobre yo de aquí lo que más merece la pena son los escudos porque son armas que cuesta conseguir más que a ver como te lo explico estas por ejemplo no merecen tanto la pena porque mejor que lleve su arma principal a esta sabes si pero el escudo puede llevarlo aparte de la principal puede llevar las dos sabes el escudo y su principal ya ya por eso yo compraría de aquí los escudos y ahí tu recomendarías coger el martillo vigorizante si yo lo compro siempre vale pues es algo que no hago y lo de las moneditas de oro tú recomiendas gastarte en los molinillos de café o en el propio café de energía para invertir en tal esto gasta todo gástate todo en molinillos y en café si si definitivamente o sea gástatelo todo en molinillos y café vale vale gástatelo primero en los molinillos porque esto te va a hacer que tengas más más capacidad de café y bueno pues puedes avanzar un poco mejor y ya luego con lo que te sobre pues te lo vas gastando de los personajes que a ti te interese vale y vete a millas un momento voy a millas nada lo tenías lo tenías ahí en el bazar si 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 por eso que me salí por el 120 yo tiraría las de 5 porque te puede tocar algún arma te pueden tocar por ejemplo los guantes de la dragona o cosas así ¿sabes? los de el tercer ítem ¿no? el de ser petrecho legendario eso ser petrecho legendario exclusivo yo tiraría eso agástatelo 320 esto tíralo en cuanto tengas ves tirándotelo vale te ha tocado esa esta ahí ah no me he fijado te salía ahí definitivamente te acaba de tocar el arco de agua tío ¿en serio? si vete vete a tus armas ahora es que te sale es muy rápido ¿y esta? te ha tocado esta que es de esta tía que creo que la tienes ¿esta tía? ¿cuál es? ¿la capitana Eva? pues no lo sé se parece pero es que hay dos que tienen así esta pinta de ah esta esta me gustan pero está tocado la de caperucita ¿sí? y la de agua aquí está y la de agua esta pues ya está tío yo la verdad es que me subiría agua entonces ahora teniendo a agua la tengo al máximo ya ah pues ya está súbete el arma y deberías ver el resultado que es bastante bueno a agua la tengo al máximo posible a ver vamos a recibir estos 10.000 tú 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 no esta no es aoba a ver aquí está aoba le cambiamos nivel 1 pertrecho se lo tengo que subir a muerte pues eso me voy a gastar ahora todo en en la grieta de recursos mazmorra de esto y voy con esto auto repetir ah no tengo barrido que bajón en esto no tengo barrido eso necesita subir un poco más de nivel hasta el 70 es porque lo hago ahora en un momento este no pero dices para tener el barrido si ya es el nivel suficiente para hacer el barrido aquí sé que en algunas cosas tengo para hacer el barrido no sé si es en esto es que va dependiendo de lo que sea hay uno que es con el 26 creo otro con el 50 y otro con el 70 y pico ah vale estos deben de ser los del 76 entonces puede ser es que pensé que ya podía de todos pero se ve que no vale pues pero tengo que llegar aquí al nivel 76 o mis personajes tienen que estar al 76 no tienes que llegar sabes lo que hay abajo del todo que es como una especie de caseta en lo de los puntos de guardia si eso tiene que llegar al nivel 76 ah vale voy por el 20 y pocos vale pues eso es lo que tienes que ir subiendo vale pues eso me queda mogollón porque eso eso ves chequeándolo porque hay algunos personajes que te dan más ya eso si que lo vi en función del equipo eso si que lo vi estuve el otro día rayado a ver cuánto me daban por hora y tal si por eso vete mirando porque cuando tienes un personaje por ejemplo con su arma y ese tipo de cosas suele subirte bastante guay guay yo te recomiendo eso yo ahora por ejemplo creo que te ha tocado algún arma de 5 estrellas yo cogería ese arma y la extraería para poder tirar otra vez más a la caja esa ok ok porque ya te digo es que esas cajas son indispensables para tener las armas ya si no es un rollo con las gemas ya es que si no con las gemas es arriesgadete encima armas hay el doble que personajes entonces es mucho más difícil conseguir las armas que los personajes ya a ver pesado al final no consigo no las 3 estrellas las 3 estrellas dime que si ahí está una raid con 3 mega dark pues muchísimas gracias amigo oye vamos a ver quien es no puedo verlo luego lo investigo a ver quien es este chico cristiana muchísimas gracias por ese follow amiga y mega dark muchísimas gracias porque tengo el chat pausado ahora a ver muchas gracias mega dark compañero no te conocía muchísimas gracias me dice soy hombre bueno tu nombre no parece que tal estáis que estabas retransmitiendo para hacerme raid compañero que se agradece se agradece en el alma y cristiana yo lo siento dime me tengo vale perfecto compañero muchas gracias por por aconsejarme ayudarme se agradece se agradece es una princesa y soy cristiana entonces porque cristiana tío a ver pues yo en verdad iba a cortar un poquito en directo estaba ya hablando con con dawel que me estaba aquí aconsejando con el equipo de cómo hacer las cosas y demás y iba a dejar en automático el conseguir objetos para subir las armas que me acaba de tocar el de aoba hasta luego dawel buenas noches gracias por estar aquí entonces no es furro a ver a ver a ver vamos a ir aquí un poquito a saquete vamos ahí muérete 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 pesado muérete que quiero las tres estrellitas vamos 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 no no consigo las tres estrellas mierda si me ha fallado esto pues mal vamos no y todos sois seguidores de guardian tales de dónde sois a todo esto pero estos días he tenido un poco más de audiencia y he hecho host muchísimas gracias amigo ya no suelo tener mucho host porque como cada día retransmito una hora si es que retransmito y no soy constante pues cosas que pasan a ver estos días debe de subir yo normalmente retransmito por la mañana en España porque es cuando puedo y cuando me apetece jugar básicamente cuando tengo mi tiempito vale básicamente eso a ver yo el juego lo empecé a jugar se me borró la partida no no había registrado con con el usuario se me borró la partida no sé con qué usuario puse que se me borró y me cabré tantísimo que lo dejé y me quedé ahí con la espinita clavada y estuve como cuatro meses sin tocarlo y es un juego que me mola oye esto ha cambiado a mí me ha encantado la historia está muy guay tiene muchas referencias a series y juegos y me mola tío a Harry Potter a Goku a mil cosas tío y qué quieres que te diga me mola 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 muchísimo vamos aquí le hacemos esto oye estamos bastante tocadetes de vida ya podía ser el boss este nivelcito nos cuesta ya este nivelcito ya no es moco de pavo vale menos mal que le hemos cortado ahí yo no le he metido dinero yo al único juego que le he metido dinero y que le meteré dinero va a ser al Clash Royale pero que son muchos años me gusta mucho y ya está vamos ahí y cuánto dinero le has metido si te regalan gemas por un tubo o en esto es que veo innecesario de hecho meterle dinero a este juego la verdad a ver a lo mejor por mejorarlos despertar un poquito más que tal sería lo único a lo que le metería yo algo de dinero sinceramente para mejorarlos despertar y comprar eso pero con todas las gemas que regalan lo veo muy necesario juego Clash Royale 500 pesos mexicanos no es mucho ya eh como que cero cero estrellitas me ha dado se me acabó el tiempo notrones eso si molesta cuando inviertes dinero y se borra no no yo no había metido dinero en este juego no he metido ni un euro en automático esto me lo hará bien a ver vamos a ponerlo y le voy a dar lo voy a dejar ahí pero si para un juego que personajes tienes tengo tengo bastantes ahora te enseño cuando termine esto lo paro a ver cuantas estrellas termina y te enseño a ver dale a esto hombre como digo que en automático no hagan las cosas como a mi me gusta a lo salvaje a ver he influido yo que he tocado voy a te enseño eso y vuelvo a darle y si no pues pongo a mejorar otra cosa le doy barrito y ya está que me va a rentar más aún no es el jefe el otro que pasa me mató que es que no lo vi no lo vi tío vamos para allá y a ver que tengo por aquí engendro de arena ahí está a ver con cuantas no van a terminar con tres oye si me recomendáis chicos si me recomendáis cositas pues yo os lo agradezco en el alma que queréis que os diga yo os lo agradezco con dos estrellitas terminamos y yo he influido un poquito pero bueno aún así yo creo que terminarían igualmente con dos estrellas vale vamos a cancelar seguís por ahí compañero mega dark a ver personajes que tengo libro héroes 66 esta la tendría que subir hasta la fecha me siguen recomendando cosas pues yo sigo dejándome yo creo que me recomiendes tengo tengo a haram tengo a noxio el caballero el caballero lo tengo muy subido no tengo muchos pero tengo tengo alguno que otro akayuki el ayuwoki tengo muchas por subir muchos personajes por subir y luego de estos pues tal pero de los buenos buenos tengo tengo poquitos me tocó a noxia me tocó a garam y me quedan muchos por subir este que es consejos rápidos todos los que quieras y más dame todos los consejos que quieras y y no te guardes ninguno no te guardes ninguno el ya pero el caballero ya ya lo mejoré a muerte el cariño del primer tal la diosa no es buena vale cuál más mientras tanto yo creo que le voy a dar a esto en automático le voy a hacer barrido confirmamos esto sí el caballero ya lo tengo al máximo así que entiendo tu consejo pero me llega un pelín un pelín tarde porque soy bobo soy bobo soy bobo y ya está auto repetir vamos a hacer esto ah no puedo esto barrido tampoco no gastes cristales del héroe son la vida hay piedras de reseteo pero el reseteo me quedo con las piedras para el resto de personajes yo pensé que solo simplemente significaba que podía resetear para el mismo héroe que que habías invertido que no se podían quitar al héroe realmente me podría todas las piedras invertidas en el caballero tenerlas para otro héroe depende depende ah dependerá de la piedra que utilices de reseteo es que eso no me he enterado todavía mucho si fuera de 3 estrellas sí vale 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 si fuera de 2 no y esas piedras donde se consiguen puede que se consigan en el bazar si son por gemas yo las compro porque gemas al final te regalan cada 2x3 tío que más recomendaciones me das que más consejos muy rara vez las dan que más que más que más chicas a ver voy a ir subiendo esto ahí estamos a ver no esto no que hago cambiar que más cositas que más cositas creo que han dado 2 las millas lo invierte en ex en experiencia vale tomo nota y no en héroes salvo los los personajes de 2 estrellas no rentan tanto a largo plazo ya eso ya ya me lo podía suponer en armas exclusivas ok vale yo me dejo yo me dejo aconsejar amigo yo me dejo aconsejar cuando sueles retransmitir de donde eres compañero a ver en estos días de semana santa al menos aquí suelen ser vacaciones igual encuentras más gente generalmente se dividen en 3 para raid para coliseo y arena soy de mexico como me gusta mi mexico yo fui a mexico y y que te iba a decir tienes alguna página de consulta de movidas guapas de este juego que yo creo que es lo que estoy tratando de buscar encontré una heaven heaven hall que no está nada mal la verdad no está nada mal pero bueno siempre tener más y revisar más pues mora intento streamear streamear diario yo también lo intento pero es complicado es muy complicado para mi intento entre semana te recomiendo un youtuber esto de ley pues dime que da consejos y tal entiendo que da consejos y todo eso a ver dime que lo voy a buscar aquí y ya lo ya le sigo directamente camenre de 171 suscriptores puede ser si tiene vale pues le voy a dar a seguir suscribirme y le y le trataré de ver no serás tú mismo ¿no? jejeje vale 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 pues trataré de seguir sus consejos no no subes vídeos todos los días así que me dará tiempo a verlo vale tiene varios tutoriales no soy tan bueno o no soy tan nos ese nos esa ese no sé busca sus guías vale busca de sus guías no sé cuántos vídeos tiene tiene vídeos tal ah vale juega también otros juegos vale ok pues trataré de seguirle ahí un poquito si ahí le veo coliseo non-glides américa del sur vale máquina gacha esto no sé si es de guardián sí y esa máquina yo no he visto esa máquina ¿cuál es la máquina gacha? hace dos meses esa debe de ser algún evento o algo así y tal porque no me suena ah la máquina gacha es la máquina de arriba que tienes que tener tres millones para desbloquearla puede ser vale nos habéis ido pues nada chicos yo lo voy a ir dejando por aquí espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no os halléis no os halléis no os halléis Gracias.